¡Oh! ¡Mío! Gemeli nació, como repique de tambora, se aceleró mi corazón Fue la llegada de Gemeli, que fue tremenda bendición Y a la familia iba creciendo, y se celebró con acondió ¡Oh! ¡Homenaje a nuestro hermano, Mendi López! ¡Gimper López! Si Omar es la reina de mi inspiración, si Omar es la reina de mi inspiración Dice Mendi López, aquí muero yo Dice Mendi López, aquí muero yo Le gusta el merengue, te pierde el sentío Le gusta el merengue, te pierde el sentío Bebe, baila y goza, sin meterse el mío Bebe, baila y goza, sin meterse el mío ¡Hombre tranquilo! Y trabajadora ¡Oh! 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 ¡Hombre tranquilo! Me gusta Bueno, y ahí entra El acordeón de noche Saúl Torres Respira Y eso Oye, él Escucha Siempre le acompaña, son más de sus tíos Siempre le acompaña, son más de sus tíos Y de vez en cuando, con sus amigos Y de vez en cuando, con sus amigos Como debe ser Y a ese le gusta A Freddy López El heredero Oh, tío ¡Qué bueno!